Mira, 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 mira. No sé si has escuchado alguna vez esta canción. Mira. A ver. Uy, canciones en el baño, eh. Espera, espera. Era un domingo en la noche en los coches de choque. What the fuck? ¿Qué? Otra vez, otra vez. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo continuaba? Tú me mirabas, no sé qué, y yo te miraba el escote. No puede ser. Yo también quiero. Yo también quiero. Dale.